La gente del hielo, la gente del hielo Ven buscando cosas que aparecen en tus sueños La gente del hielo, la gente del hielo Ven buscando estrellas que aparecen en tus sueños Y el pueblo paró, y el pueblo paró Ven gritando fuerzas que no ataquen sus oleras Y el pueblo paró, y el pueblo paró Ven gritando fuerzas que no ataquen sus oleras Y el sol y la lluvia, y el sol y los montes Van abriendo pasos para que un día baile La gente del hielo, la gente del hielo Ven buscando estrellas que aparecen en tus sueños La gente del hielo, la gente del hielo Ven buscando estrellas que aparecen en tus sueños Y el pueblo paró, y el pueblo paró Ven gritando fuerzas que no ataquen sus oleras Y el pueblo paró, y el pueblo paró Ven gritando fuerzas que no ataquen sus oleras Y el sol y la lluvia, y el pueblo paró Ven gritando fuerzas que no ataquen sus oleras Ven abriendo pasos para que un día baile La cantó la río La cantó la río Y el pueblo para Y el pueblo para